Días en punto de la mañana, mirá que hermoso día que toca para este punto caramelo. Por supuesto que arrancamos en la terraza porque es prácticamente obligatorio, obligatorio, estamos con Juli Shulkin, estamos con Solcito Rosa que ayer cumplió año. Solcito, feliz no cumple años en realidad, pero se festeja con de todo. Yo creo que va a seguir, va a seguir. Con mi grupo de amigas tenemos una técnica que es hasta que cumple la siguiente. Está al revés la vinchita. Dice feliz cumpleaños, eso es para invitar porque es la radio que ves. Eso es para invitar a YouTube, a Twitch, a Cacetado para decir, ¿en serio se puso mal la vinchita y está Solcito al derecho? ¿En serio se levantó un sol a la mañana y andó con una vinchita que dice feliz cumpleaños desde hace dos días? Es obligatorio, ¿cómo le pasa este sol? Espectacular, estuve en la costa, me fui a Costa del Este con amigas a recibirlo. Ajá, desnuda en el mar como se te vio en redes. Estaba un poco fresco, te soy sincera, en un momento metí los pies y salí corriendo a decir que me pegue un poco de sol, pero no, estuvo muy lindo y el clima acompañó como pasa cada vez que yo viajo, que por suerte el sol me persigue. Que te acompaña. Sol, a las 12 en punto. Vienes ciego, laburado en terapia. A las 12 en punto. Sucede, realmente. ¿Quién te mandó mensajes? ¿Quién te llamó? ¿Dónde estabas en el mar en ese momento? No, estaba en un lugar con vista al mar, en un balconcito con vista al mar. Mis amigas me regalaron el buraco, que es un juego que a mí me encanta y que hacía mucho que lo quería tener y siempre lo pedía prestado. Así que si te soy sincera, estábamos... Para jugar con la bobe Sara. Claro, con Sarita la bobe de ese golfrit, pero estaba tomando champán y jugando al buraco, con vista al mar. Como Dios manda. Con mis amigas. Así que estuvo hermoso en un lugar mágico que después les voy a compartir en tres, seguramente. Y recibí mucho amor, mucho armado globito, cosa que me dieron muchas sorpresas mis amigas. Búsqueda del tesoro y cosas que nos divierten. Mamá hizo una torta alfajor, la clásica torta alfajor. Cuando digo mamá es porque somos hermanas. Pero no melliza, ¿querés aclararlo? Yo recibo regalos igual. Large, calzo 39, tanga, vedetina, lo que viene. ¿Hay bengala? Sí. De River, hay vela, hay un feliz cumple y hay un encendedor y un cuchillo. Así que después la vamos a soplar ahora, Sol. Lo que vos quieras. Voy a querer soplarse. Es tu deseo. Si es tu deseo. Voy a querer soplar pronto para poder cortarla. Es una torta alfajor que hace mamá que es masa, dulce de leche, masa, bañada en chocolate. No falla. No, no falla. Así que gracias a Betty que siempre se hace ahí presente con su tortilla. Estamos festejando porque también está Paul McCartney en la ciudad de los aires. Vino especialmente. Hay quienes dicen que vino especialmente para verme. ¿Entendés que amaneciste en el mismo lugar que Paul McCartney? Impresionante. Hoy, Yulgin. Es increíble. Capital Federal. Es increíble. Sueño con ir a algún lugar y encontrármelo. Va a ser difícil. Fue a bailar tango, ¿no? Anda mucho en bicicleta. Sí. En todos los lugares a los que va, se hace una escapada. Se camufla un poco y anda en bicicleta. Así que si viene alguien en bicicleta, fíjense si no es Paul McCartney. Claro, puede ser. Es que todos son Paul McCartney, ¿no? Con gorrita y la ciclovía. Saludemos a todos por la duda. Claro, por la duda saludemos a todos. Totalmente. ¿Qué pidió Paul McCartney? Que a veces decimos, son los artistas. Sí. Son sus managers, hay jodas para decir, mirá, Paul McCartney solo quiere un retrete turco. Y si no dice en ningún lado, Made in Turquía, él no hace pis. Hermoso. Es vegetariano, Paul McCartney, desde hace muchos años y militante del vegetarianismo. Y siempre pide comida vegetariana para él, para Nancy y para todo su equipo. Divino. O sea, vos estás con Paul McCartney, no te vas a comer unas de carne. No. Cómete unas de berenjena, Yulgin, ¿viste? Porque él es vegetariano. ¿Pidió un pollo vegetariano? ¿Puede ser? ¿Cómo es eso? Pidió salchichas vegetarianas. Ah, ok. Me gusta, eh. Si Paul McCartney come salchichas vegetarianas, me voy a tirar también a esa, porque si hay algo que extraño de comer carne es el panchito. El panchito. El concepto panchito, de que te comes un panchito y estás hecha. Así que pidió un kilo de tofu, 10 paquetes de hamburguesas veganas. No es tan rico el tofu, eh. 2 kilos de arroz integral. Pidió leches. ¿De qué? Paul McCartney pidió leches. ¿De qué? De avena, de soja, de arroz, de almendra y de coco. Todo para después del show, me parece, porque antes del show la avena te hincha. Claro. O se baña. O se baña con leches. Bueno, bueno. Sí. Pidió bagels, pidió barras de chocolate, alimentos orgánicos, agua mineral italiana. Todo lo que sobra del camarín, ¿se lo lleva? Y si la respuesta es no. ¿Quién es? Porque imagínate vos empezás a desarmar el camarín de Paul McCartney, terminó todo, tu trabajo es poner en condiciones ese camarín para el próximo artista. Sí. En el Monumental, para el mismísimo Marcelo Gallardo. Upa. ¿Qué hacen con todo ese material? Después lo podemos comprar en el club, en banda, te venden la leche que no tomó Polma. Yo, me parece que todo tiene que tener algo sustentable hoy por hoy. Ojalá se lo quede mantenimiento, ¿entendés? Toda la gente que va a levantar y limpiar, ojalá se lo quede. Se adjudica. Digo más, quizás él no pide nada y en nombre de Polma después se queda como ese arsenal de té japonés, como va diciendo, ¿vos qué querés pedir en nombre de Polma? Porque él, por ahí ni registra, sí piden cosas que saben que si él necesita, las tienen a mano porque le suelen gustar. Yo si estoy en el equipo de Argentina de Paul McCartney, bueno, le viste, debe tener un equipo con el que viaja de allá, otro que lo recibe de acá y lo acompaña a todos lados, voy y digo, mirá, Polma McCartney me pidió 10 pares de entradas River Mineiro la vuelta en el 29, cerquita, para que se vea bien. Sí, obvio. ¿Polma McCartney pidió eso? Sí, yo se lo voy a streamear. Sí, dámelas a mí, vos dámelas a mí que yo se las hago llegar. Sí, sí, está bueno y después cosas para tener y para hidratarse se puede pedir también cositas. La hidrolavadora pediría yo, ¿qué pedirían? Para el camarín. Sí, y de repente echar los huevos. Salgo con la hidrolavadora. Espárragos. Espárragos, pero espárragos. Es linda época aparte. Subida de espárragos, sí. Yo pediría bananas no muy grandes, para que haya, viste, un poquito de energía después del show o alguna cosa así, pero hay unas bananas que son muy grandes que no las llegas a comer todas. ¿Masajes? Está todo raro, ¿eh? ¿Masajes? No, yo ahí parece que no quiero contactos. Don't touch me. Don't touch me. Un sillón, un sillón de esos contactadores lindos. A mí me gustaría un frisbee. Un frisbee, yo pediría. ¿Habito del camarín? Porque en el pasillo, en los anillos, porque me imagino, ¿dónde tiene el camarín? Esta es Rockstar, ¿eh? En los anillos. Está bien pensado. En los anillos, lo va a tener ahí donde está el vestuario, los jugadores. Estoy pensando, puede ser monumental. Claro. Está bien. La otra vez fue en el campo argentino de Polo, no sé. Qué maravilla. Las inmediaciones, las de River City. Monu. Me imagino a Polma ahí en el anillo. ¡Jium! No, yo pediría una PlayStation 5. O sea, si soy Polma Carnipido. No sale al escenario, va ganando, va ganando. Y dice, pará, pará. Güey, güey, güey. Güey, güey, güey. One more, one more. No, pero digo, soy Polma, pido la cinco. Yo tengo la cuatro, pido una cinco. Claro. Tipo, dale, dame. Y así se la lleva. Y dame jueguitos copados, todo, todo. Descargo juegos. ¿Y qué hará después, no? ¿Qué terminará? A las doce y media, una a la mañana. Te da manija. Sí, no baja más. Cuesta. ¿A dónde va? ¿Va al circo de Flavio Mendoza? ¿Va a James Elysee ahí enfrente a tomarse algo? Al Faena. Está en el Four Seasons, yo creo que hay, yo tuve la posibilidad de conocer la habitación donde se quedaron los Rolling Stones, que digo, habitación cariñosamente, porque es como un departamento gigante donde tienen muchas cosas, y por ahí se va a ir a relajar un rato, pone Netflix, pone Envidiosa, por ejemplo, para entender un poco la cultura local, que es una serie argentina. Está muy bien. Tiene Mañana también y después se va a Córdoba, pero entre medio, y acá hay Córdoba, que es como el veintipico. ¿Qué hace? ¿A dónde mora? Y va, va, seguro se va a quedar en el mismo hotel, no creo que haga check-in, check-out. Pero por ahí va a conocer Bariloche, Las Cataratas, Purmamarca. O barrios por ahí escondidos y no tan escondidos, se van a una feria de agronomía, ¿entendés? A mí va a haber mucha gente que se lo cruce y nos va a dar mucho de comer en TikTok. No, van a mostrar a una tía que hacen esos chistes, ¿viste? Van a mostrar a una tía en Versace comprando limón y van a decir, encontré a Paul McCartney, porque hay esas memeadas, ¿viste? No, pero bueno, ¿quién es uno para...? No, bueno, bueno, eso, puede ser. Pero como se lo vio, se lo supo ver a John Travolta comprando berlinesas en Castelar. Claro, sí, las meronas del abuelo son las que le gustan a John Travolta. Pienso si ahora Paul McCartney no se levanta a sábado de la mañana, está así como estirándose un poquito, porque debe hacer un poco de yoga o algo. ¿Y prende casetado? No, prende casetado para decir, a ver, what is this, dice. Oh, Caramel Point. Caramel Point, tal. Así que mirá si nos está viendo, Paul McCartney. Ojalá, ojalá, por las dudas pongamos el jingle para que reconozca qué es lo que está viendo. Un, dos, tres. Hola, me llamo Sábado, hoy es tu día, aprovechame, ¿qué vas a hacer? A cortar el pasto, yoga voy a hacer, enduir paredes, pelis voy a ver, me hago una escapada, al campo, escribo una canción, amigas me visitan, hoy cocino yo. Hola, me llamo Sábado, hoy es tu día, aprovechame, ¿qué vas a hacer? 18 grados, 9 décimas la temperatura en este sábado hermosísimo en la terraza Urbana Play, se escuchan algunos ruidos de obra de sábado a la mañana que tienen permiso hasta las 13, digamos, hasta las 13. Como nosotras. Vos te levantás, claro, y decís, che, están martillando al lado, bueno, la verdad que se tiene permiso, acá se escucha amoladora, es un ruido de sábado, no te estoy diciendo nada nuevo. Si ves que se cuela de atrás un martillazo, bueno, es parte de lo que estás viviendo seguro en tu barrio también. ¿Cómo habla esta piba? Mal. ¿Cómo habla esta piba? 11-6-8-6-1-104-3. Queremos saber las exigencias de tú, camarín, picarona, picarón. ¿Qué pedís? Yo, si fuera por el McCartney, pido una máquina a hacer pochoclo. O una máquina a hacer chorizo, pensé yo. Si estás en Argentina, la tierra de chorizo. Mariposa. Pero chorizo de ilusión. Bien, me gusta, quiero dos. Chorizo de democracia. Quiero dos. Bueno, ¿al plato o en pan? Con pan, sí. ¿Mariposa o redondo? Mariposa. Ay, se puso a pensar, visualizó. Buen día, vagonetas. Mariposa. He seemed impressed by the way you came in. Tell us a story, I know you're not boring. I was afraid that you would not insist. You sound so sleepy, just take this, now leave me. I said, please don't slow me down, if I'm going to lie. You're in a strange, what I want to know. Yeah. The night's not over you, I'm not trying hard enough. Our lives are changing lanes, and I ran me off the wall. The wait is over, I'm now taking over. You're no longer laughing, I'm not drowning fast enough. Now every time that I look at myself. Gracias por ver el video 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 Uy, qué desafío 143 ¿Súlky? Gracias por ver el video Para poder disfrutar ¿Súlky? Va a ver el video ¿Súlky? ¿Súlky? Toma la vida con calma ¿Súlky? 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 Yo me acuerdo el ruido Que hacía la máquina De cortar carne Cuando íbamos con la abuela Cuando íbamos chiquitas Íbamos a la carnicería de Franco Que ponían un soberano Así como si era Bueno, eso lo inventó Te acordás para cortar los grifes Lo miro a Chapa Que me dice que sí Porque son todos centenials acá Pero el ruido que hacía A mí me parecía increíble Y daba un poco de miedo De que eso siga de largo Hacia un dedo Porque corta todo Cuando corta, corta Claro También Campana Es la cuna del primer automóvil En Campana Se construyó El primer automóvil Entre 1903 y 1907 Un inmigrante español Lo hizo con sus propias manos Paciencia, herramientas, cosas Y está el museo del automóvil Y podés conocer Y pasar a ver Qué bien Cómo fue el primer auto Así que Cuna de la tira de asado Cuna del primer auto O sea, yo no te digo que Es la capital de la cuna No te digo que vayas Porque yo te digo Te iba a andar Porque tenés A lot of things Le digo a Paul A lot of things Le digo a Paul A lot of things Para hacer A lot of Así que bueno Pueden ir a recorrer El gentilicio es campanense Campanense destacado Capitán intriga Amigo que ha venido A nuestro soñando Algunos de los artistas Que van a estar Para que tengas una idea Del evento Alfredo Corrales El ballet Martín Fierro Dúo Cimarron Diego Menta El payador Luis Genaro Maggie Cushen Y los del portezuelo Son algunos de los que van a Poder disfrutar ahí Que vas caminando Con este diazo Te clavas una tirita de asado Decís esta estaba más rica El jurado votó a esta Te indignas un poquito Porque hay cosas Que suceden los sábados Y disfrutas de esta fiesta Tengo un juego Si les parece Dale por favor Para prestar una atención Julieta Tengo para vos El asado Lo hace cualquiera Lo hace el que sabe O solo hay que prender el fuego Y después lo hace Dios Lo hace cualquiera Lo hace el que sabe O solo hay que prender el fuego Y el asado lo hace Dios Sí, lo hace Dios Correcto Presta atención Julieta ¿Viste? No me mires así Sol Te están mirando las cosplayers Abogadas Están testificando Acerca de todo Lo que vas a hacer ahora Porque no presta atención Se le va Se le va Se le va Se le va Es dispersa ¿Cómo se llamaba El frigorífico Que inventó la tira de asado? No lo dijiste Dale No lo dijiste Era inglés Era inglés ¿Puedo robar? No, no No lo sé Se llama The River Plate Fresh Meat Él sabe que era El río de la plata ¿Cómo? ¿En serio? Si vos la sabías Tengo para vos Julieta ¿De qué es la fiesta en campana? ¿De la tira de asado? ¿De la tira de cola? ¿De la tira de asado? Correcto Es que presta atención Yulkin ¿En qué año Se creó el primer auto? Esto lo dije No hay opción No lo dijo Sí No lo dijo El primer auto Dale Lo tenés ahí ¿Te doy opciones? Sí, opciones 1903 1901 1905 1905 No, Yulkin ¿Qué era? 1903 Vamos a buscar un cuchillo Y cortemos la torta Por favor, te lo pido Me amargué Vámonos del viaje Déjame llevarte Sin control En espiral Quiero que me bajes Al lado salvaje Al lado salvaje No es amor Lo que te traje Es una poción Es la condición De estar en otra parte Una medicina La que me domina Siempre quiere más Dijiste que mis labios Son amargos Y que tenía Que intentar Yo lo mejor Vámonos del viaje Todo se deshace El cristal En espiral Quiero que te bajes Al lado salvaje Es amor Lo que te traje Lo que te traje Es una poción Es la condición De estar en otra parte Es la adrenalina La que me domina Siempre quiere más Dijiste que mis labios Son amargos Y que tenía Que intentar Llorar mejor Es fácil Encontrarte En cualquier lado Si tu perfume Es la adrenalina Es la adrenalina Si tu perfume Es dueño De mi dolor Es la adrenalina Es la adrenalina Encontrarte Es la adrenalina ¡Suscríbete al canal! Acá en la terraza de la radio me parece que te hicieron caso con la espontánea. Está sucediendo el fin de semana in situ en Punto Caramelo. Y quería preguntarles si ya conocieron el nuevo C3 Aircross de Citroën. Tengo muchas ganas. Bueno, es el vehículo más espacioso del segmento. Tiene un motor turbo de T200, pantalla Citroën Connect de 10 pulgadas. Y tiene hasta 7 plazas con el nuevo Citroën C3 Aircross. Nadie se queda afuera. Podés conocer más en citroën.com.ar. En un ratito nada más vamos a traer a Galia Moldaski hoy para charlar. Y como jurado del Soñando, ¿no? Vamos a ver cómo es como jurado. Yo la veo incisiva, ¿eh? Tengo muchas ganas de verla. Ahora llega YouTube. Ellos quieren que nosotras nos callemos cuando empiezan a tocar. Tienen ese no sé qué. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 que usás, hay algunos gestos, alguna forma de prender la linterna automáticamente en algún modelo de celular, uno de los más usados en la Argentina, vos agitás una vez el celular y se prende la linterna. La agitás otra vez y la desactivas. Y si sos como muy efusivo y tenés el celular en la mano blando, como ahí la activas sola. Tengo una solución para apagar rápidamente la linterna que es usar el Hey Google. Hey Google activa la linterna. Se lo activaste al cordobés. A ver, lo voy a hacer. Hey Google. Vamos a ver si activa. Activa la linterna. Bueno, esto puede fallar siempre. Es como los perros cuando decís, no sabés cómo saltan. No, como los neres que dicen, mira que dice viva Perón, decíle. Decíle viva Perón a la tía. Mirá, tiene un año y dos meses. Decíle viva Perón a la tía. Bueno, recién dijo viva Perón. Ay, qué hermoso. Bueno, no va a ser. Ojo con las aplicaciones de linterna. No descarguen las aplicaciones de linterna porque son las aplicaciones espías esas. Son las que directamente te chupan la información. La tercera temática, el tercer por qué que tengo hoy en Caramelo Investiga, es por qué todos hacen el viral de la semana que es subir un video tuyo con un efecto tipo que te trituran como un squishy o que... Bueno, no sé si lo vieron. Lo vi que lo hizo Diego Poggi primero. Después se lo veía mucha gente más. Bueno, yo pensé que Poggi se había hecho una torta de él. La verdad, quiero decir que yo caí. No se entiende, Walter, ¿qué decís? Porque Diego Poggi, nuestro compañero, subió como que una foto del rechurro y viene un cuchillo, pum, se corta y es torta. Es pastel. Qué logrado que lo hicieron. Estuve investigando cómo hacer eso y estuve jugando con fotos nuestras y, por supuesto, con una de sol porque es la cumpleañera. Tienen que entrar a pica, con K, punto art. Es un sitio que fue creado por investigadores de la Universidad de Stanford. Te rechupa todo. Tenés que loguearte para poder usarlo, así que un poco te chupa. Siempre un poco te chupa. Todo lo que uses en internet. Ahí tengo una imagen nuestra en el Jardín Japón, es en donde nos derretimos. Esa me gustó mucho. YouTube, Twitch, Casetao. Vos podés elegir cómo hacer el video, si te pasan el cuchillo como a pollito, pollito, o lo que le hice a Sol, por ejemplo, que es el efecto squishy, que lo podés elegir ahí en pica.art. Squishy es como mushi mushi. Algo así. Ahí tenemos a Sol en la foto de Urbana Play que le están haciendo un squishy. ¿Ves? Squishy, squishy. Como que te hacen un bollito. Sí. Así de masa plastilina. El fin de semana es lindo para jugar con estas cositas, así que los invito a que jueguen con sus fotos. Tal vez la semana que viene hagamos el celular, ¿no se espía? Investigación, ¿eh? Te lo pido, por favor. ¿Te escuchas las conversaciones? Sí. Siguiente pregunta. Sí, listo. Punto Caramelo. ¡Suscríbete al canal! 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 musicalizan así nomás en esta radio. No, está todo en el diado. Por supuesto, claro que sí. Viene Galia Moldaski en un ratito, nuestra amiga. Nos interesa mucho saber cómo es como jurado del Soñando. Es un certamen espectacular, el Soñando, si nunca lo escuchaste. Es un reality de sueños con famosos, con famosas en la República Argentina. Donde llaman al 47756688, cuentan su sueño donde se coló un famoso o una famosa y el jurado le pone un puntaje, ¿no? Quien se lleve el puntaje más alto se lleva dos noches en Hotel Dazzler by Wyndham, que es una cadena de hoteles regia, preciosa, donde seguramente vas a generar nuevos sueños y ahí ese es el ecosistema, el ciclo del agua. Pero en este caso de sueños. Estuve en el Dazzler de Montevideo hace poquito y soñé con pelufo. ¡Epa! ¿Hot? No, 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 como... Un pelufo de civil. Entraba en una caminata, en un sueño, pero también, para tener en cuenta. ¿Puedo llamar? No, 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 no podés trabajar en el programa. 4-775-6688 es ahí donde llamás, te anotás, contás tu sueño y vas a jugar con nosotras. Nos ves, nos escuchás, cuando y donde quieras. Urbanaplayfm.com Mateo, Matienzo, Matías, Matusalén, Matuco, Verdes, Matezuki, Matezin, Matute, Matezuli, millones de formas de llamarlo, una sola de endulzarlo. Con ustedes, Ileret Mate, la dulzura perfecta para tu mate perfecto. Para el combo de tus mañanas, el viaje al centro y vos, un combo de café con leche más 3 medialunas con 20% de descuento. A full con vos. A full con vos. YPF Full. Conocé todas las promos en YPFFull.com De Acá en Más Con María O'Donnell Lunes a viernes de 6 a 9 Urbanaplay 104.3 Somos la radio que ves Día largo, muy largo Pero, ¿qué pasa si te digo que esta noche te espero en una de esas caseras hechas con preferido? Felicita, frita al horno con papas, con preferido ya quiero llegar, como una cosa tan simple es la Felicita. Próxima estación, Preferido Crash. Felicita. Para más información consulta en www.malinas.com.ar Para productos, barra preferido. Rebusador fortificado con vitamina B1 y vitamina B9. ¿Te está costando dormir? ¿Te levantás sin energía? En la espumería sabemos que todo gran sueño empieza con un gran descanso. Encontra en laespumería.com el colchón que se adapta a vos con la mejor tecnología y muchas cuotas sin interés. La espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. Estamos en TikTok. Arroba UrbanaPlayFM Mamá, mamá. Familia, hice un menú bárbaro. Fideos, verduritas, milanesa. Lo tiene todo en un mismo plato. Es una joya alimenticia. Y lo llamaré platazo. Yo lo llamaría platón. ¿Es un platón? A ver, os quiero probarlo. Mi paladar de piedra dice que es rico y nutritivo. Y mi billetera de mármol me dice que es accesible. Por las barbas de Zeus. Lo tiene todo. Este platón es un plato. Así que, ya saben, Luquetti lo tiene todo. Para más información consulte en www.luquetti.com.ar Nobleza Gaucha presenta. No todos los gauchos usan poncho. Te metes al banco un día desde la computadora. ¿Ves tu cuesta tentadora? Te entró plata por error. Llamás y decís, señor, esta plata es de otra gente. Porque noble es el que doma la tentación que asoma de guardarse el excedente. Nobleza Gaucha. Espíritus fuertes. Bienvenidos. Para más información consulte en www.noblezagaucha.com.ar Yerba mate elaborada con palo. Esquisita Chocolatada. Otra vez es hora de merendar. Esquisita Chocolatada. Nueva, rica y súper fácil de preparar. Esquisita Chocolatada. La chocolatosa que te va a encantar. Esquisita. Esquisita. Para más información consulte en www.esquisita.com.ar Alimento en polvo a base de azúcar, cacao fortificado, con vitamina C, A, D, B12, libre de gluten, sin TAC. Exceso en azúcares. La batería es William. Tu batería es William. Día largo. Muy largo. Pero, ¿qué pasa si te digo que esta noche te esperan mirar esas caseras hechas con preferido? Felicidad. Fritas al horno con papas. Con preferido ya quiero llegar. Como una cosa tan simple es la felicidad. Proxima estación. Preferido Crunch. Felicidad. Para más información consulte en www.malina.com.ar Para el combo de tus mañanas, el viaje al centro y vos, un combo de café con leche más 3 medialunas con 20% de descuento. A full con vos. A full con vos. Y PF Full. Conocé todas las promos en YPFFull.com. Urbana Play ciento cuatro tres. Urbana Play fm punto com. Somos la radio que ves. 11 de la mañana y dos minutos. Gran fin de semana que estamos pasando en Punto Caramelo. Inaugurando este fin de semana. Te acompañamos. Tenés que llevar pibes a hockey, a handball. Tenés que ir a comprar un tornillo, dos, tres. ¿Cuántos salen los tornillos? Me lo cobrás por unidad. Compro muchos y ya me quedan. Pero después no me acuerdo dónde los dejé. Entonces, ¿tiene sentido? Tenés un frasquito transparente que supo tener yogur y le guardás tornillos. ¿Y dónde quedó ese frasquito? ¿Y para qué compramos 15? Compremos los que necesitemos. Esto y otros temas es lo que charlan babasónicos en la sala de ensayo. Aunque no lo quedás creer. ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, viene el Chapa directamente de la tierra de Mastantuono, de Almeida, del mismísimo Chapa Vargas. A ver, abre Chapa. Abrila, mirá lo que dice. Las legítimas y acreditadas tortas de aceite, la dirección, teléfono. A ver, prueba Chapa Vargas, ¿eh? Tienen pinta, tienen mucha pinta. Son únicas. ¡Oh! Eso, 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 eso. Noelia, por favor, bienvenida, Noelia. Bienvenida, Noelia. Se incorpora en la técnica de punto caramelo para que todo salga bien. Lo que sale mal es culpa nuestra, lo que sale bien es de ella. Noelia, por favor, elige tu propia aventura. Son galletitas que vienen de España. Viajaron un montón. Y no tenés por qué decir que son ricas, tranquila. Porque hasta ahora todo es bastante... Tienen un poco de anís, un poco de azúcar, un poco de galletita de agua. Levanta las cejas y se ríe. La verdad, Noe, no te dejes influenciar con Julieta, que ella es brava, ¿viste? Pero no, si te parece nunca, no lo decís. Pero, pero, pero no es... Guau. Entonces no. Valoro, entonces no. O sea, para tomar el mate, banco. Ok. Pero no me huele la cabeza. No te huele la cabeza, gracias. Valoro muchísimo tu sinceridad porque esto es una prueba en vivo. Ay, yo ya quiero. Sí, yo también. ¿Quién falta? Juli, por favor. ¿Y Felu ya probó? Sí. Juli, nuestra... Felu probó en el otro empleo, digamos. Operadora que estuvo acompañándonos esta semana en Vuelta y Media. Ah, ¿se tiene que sacar los aparatos? ¿Ningún problema que a veces te los tenga? No, cero vasco. Escuchame, con sinceridad. Qué onda ella, ¿eh? Bueno, ahí está probando Juli, que se llama Juli Sol. Julieta Sol se llama, ¿eh? Lindo, está bien. Para datos, sí, como nosotros. Tiene una remera de Iron Maiden. Es riquísimo. ¡Vamos! ¡Oh, bueno! Gracias, Julieta, porque lo vas a tener que compartir con mucha gente. Digo, ella por ahí esperaba que a nadie le gusten para seguir comiéndole allá sola, pero ahora todo va a compartir con el equipo. Gracias a Giselia Mariano, ingeniero Maswich, que trajeron estas galletas deliciosas que saben que las valoro mucho. Después de todo, cuando la terminé de comer, el papel dice, le deseamos un buen día y que disfrute de este momento de reencuentro con lo auténtico. Eso es lo más hermoso. Cuando terminá de comer, le es eso. Tipo, no es solamente la experiencia de, parece un chivo, pero es pasión. Deberían pagarte. Yo creo que en algún momento vamos los Rosales a tener acciones de Inés Rosales, porque todo cuadra, digamos. Se cae maduro y está Galea Moldaski ya en las instalaciones. Vamos a hacerla probar Inés Rosales y para mí va a decir cosas que no se han dicho en esta mesa de mármol. Va a quedar. Vamos para allá. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome. I could be loathsome. Guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly. But all the looks were too sad. So I try to be a little freddy. I've got an entity mine. I could be brown. I could be blue. I could be violet sky. I could be white. I could be black. I could be anything you like. Gotta be green. Gotta be mean. Gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you walk out the door? And I know it doesn't solve anything. How can I help you? How can I help it? How can I help what you think? Hello, my baby. Hello, my baby. Putting my life on my brink. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you like yourself? Should I have it over? Should I have it colder? Just to be put on your shelf. I try to be like Chris Kelly. But all the looks were too sad. So I try to be a little Freddy. I've got an entity. I could be brown. I could be blue. I could be violet sky. I could be purple. I could be purple. I could be anything you like. Gotta be green. Gotta be mean. Gotta be everything more. Why don't you like me? 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 Say what you want To satisfy yourself But you only want What everybody else Says you should want You know I could be brown. I could be blue. I could be violet sky. I could be purple. I could be purple. I could be anything you like. Gotta be mean. Gotta be mean. Gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Oh, why don't you want me to? I could be brown. I could be blue. I could be yellow. ¡Gracias! 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 Bueno, acá podés venir cuando quieras. Gracias. Es tu casa y es tu mesa de mármol también. Tocó Timbrey, me van a dejar entrar. Mira, sí. No solo eso, sino que hoy llegaste a un día muy especial, que nunca sucedió tener Inés Rosales para recibir una invitada. Primera vez en Punto Caramelo que Inés Rosales. Sí. Sabés lo que son, ¿no? Estás al tanto. Estoy al tanto. Las veo por stories. Siempre me tientan mucho porque digo, ¿por qué haría tantas stories de algo? De unas galletitas, ¿entendés? Sí. Yo creo que vives la experiencia completa, que es cómo la recibís. Vienen seis tortas de aceite. Esto parece un chivo porque tienen mi apellido y no lo son. Simplemente estoy obsesionada. Entonces, la experiencia, YouTube, Twitch, Casetago, esta es un video de reacción, porque... Qué lindo el ruido. Voy a reaccionar en vivo a las hermosas. El papel es hermosísimo. El papel es muy suave. Un papel, manteca. Ah, son dulces. Son... Sí, yo sé que vos sos más saladera, pero... No, no, pero me sorprendió porque siempre pensé que eran medio tortas fritas. No, es como si fuera una porteñita, para decirlo lisa y llanamente. Qué ternura, sí. Como una tapa de empanada con azúcar arriba. Elige la parte menos quemadita. Yo siempre voy a la otra, pero me gusta. Siendo que fue muy rápido, como si iba a reaccionarte. No, no, tranquila. Bueno, describirlo. No, no, tomate tu tiempo para decidir si te gusta o no, porque tiene distintos instantes. Por ahí aparece el sésamo, por ahí aparece el anís, por ahí aparece el azúcar. Puede no gustarte de unísima. Es verdad que van apareciendo cosas. Claro, nunca es igual la experiencia. Y acá han dicho desde un culo a no puedo dejar de comerlas. No, es rica. Vamos a rica. Ajá, ok. Es rica y siento que es adictiva probablemente, ¿no? Sí, tienen aceite de oliva, no tienen manteca. Tienen aceite de oliva. Tortas de aceite. Es todo aceite. Voy a probar un pedazo más. Por supuesto. Es el último, no es que voy a comer todo. Es muy finita y quiero saber, con la experta Julieta Pink, ¿cuántas está bien comer? Para mí la porción medida es dos. ¿Dos enteras cada una? Pues ya es muy alta también, ¿eh? Hay mucho que alimentar. Ah, bueno, yo me hago un cafecito y si tengo, si estoy en una época de bienaventuranza, como ahora que va a venir y se va a España, yo creo que un paquetito más me va a traer, me puedo regalar dos. Bien. Me puedo regalar dos. Es muy rica, ¿eh? Es muy rica, ¿eh? Un aplauso. ¿Cómo le creo, eh? ¿Cómo estás, Galia? Bien. ¿En qué momento? Eh, bueno, volví de viaje hace unos días, les contaba fuera del aire, así que rara, o sea, pues estuve en Israel, ya la gente vio un clip viral de mi padre hablando del tema, así que adaptándome y nada, es como muy distinta la realidad, entonces es como raro, es raro. Te pone en un lugar de decir extraño que mis problemas sean la inflación, ¿entendés? Claro, claro. Como que los problemas que tiene ahí es ese riesgo de la vida de las personas, ¿viste? Sí, 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 totalmente. Entonces, como volvés acá y decís, por lo menos mi país tiene muchos problemas, pero no siento que mi vida está en riesgo. Claro. Así que contenta con esto. Y tu papá y tu hermano están por volver. Sí, vuelven mañana, en teoría, si todo sigue bien. Eh, así que nada, esperando eso. Cuando estén acá, voy a estar tranquila. Charlamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos ya encaminados a que suceda. Sí. ¿Qué estarías haciendo ahora si no hubieras recibido esta invitación, que tenés que bañar, lavar el pelo, madrugar? O sea, me levanto temprano igual, porque sí, ya está, es medio modo de vida, no me sale dormir mucho. ¿Con despertador o sola? Sola, sola, sola. Ya está. Siento que en eso uno se va pareciendo, viste, a sus madres. Sí. Y mi vieja siempre se levantaba temprano y yo decía, ay, ¿por qué? Con lo que me gusta dormir y qué sé yo. Y bueno, pasan los años y entendés. Y los problemas también, ¿no? El estrés te levanta, ¿no? Tal cual, tal cual. Cuando te levantás acelerada. Hoy pensé a la mañana, los días que más rápido me levanto es cuando estoy preocupada. Total. Que digo, qué bien, o sea, me levanto... Qué bien, qué mal, digamos. Qué bien, qué mal, pero me levanto rápido, activa, piola, ¿viste? Cuando estoy relajada no puedo arrancar. Total, totalmente. No, los sábados, a la mañana, en general desayuno huevos revueltos, que es como algo que me pone muy feliz. ¿Cuántos? Bueno, la puta, dale, ya vamos. Me queda una pregunta. ¿Cuántos huevos? Dos o tres. Bien. Tres. No hay problema. No quiero mentir. Sí, si la gallinita está una cosita. Dos y me estoy haciendo. Y no se le saca la yema. No, entero. Funky, por favor. Hay gente que hace eso. Te juro que no. No, sí, sí, yo entiendo. Lo leí muchas veces en internet, que era lo ideal. Que era por el colesterol, todo, y hoy te dicen... No sé. ¿Y con qué se acompaña? ¿Con pan, con tomate? Voy a hacer una tostada, queso y miro algo en general, alguna serie. Ahora estoy viendo Mad Men de nuevo, porque me cuesta lo nuevo. Ahí va. Vuelvo de nuevo a las cosas que conozco. Y volviendo al sueño, que te despertás sola. Sí. ¿Te vas a acostar con cortinas translúcidas o con blackout onda no me importa la vida? Tengo blackout, pero para mí el blackout es una mentira. Ahí va. O sea... Lamentablemente tengo blackout. Claro. Y siempre pienso, en algún momento me voy a poner persianas como las que tenía en mi infancia. Y que podés ver la endijita de luz que pasa hermosa de ahí. Sí. Persianas de madera pesadas. Esas quiero. Porque blackout entra a luz por todos lados. Ah, bien, bien. No tiene ningún sentido. Quiere más oscuridad. No, yo quería porque niega la vida. No, no. Yo soy muy blackout de todo oscuro. Pero, Julieta, es de dejamos todo abierto que el día decida cuando uno se tiene que despertar. Sí. O sea, no estamos por encima de la naturaleza. No, dale, Julieta. No, dale, Julieta. No lo estamos. Es linda la sensación de levantarse con la luz del sol. Sí. Como que... Siendo que es la manera de despertar más... Sí, más una con la naturaleza como... Sí. Pero en Villacres... Sos una con el mundo. Andate de campamento. Pasan seis líneas de bondi y yo no quiero. Esa no es mi naturaleza. Pero yo lo linkeo con un casamiento que una vez fui. Ajá. Que era de día. Sí. Un domingo y está todo oscurecido con blackout. ¿Cómo un casamiento de día todo oscurecido con blackout? Un domingo. Un salón. Ah, un salón. Claro. Un casamiento de día, domingo, con blackout en todas las ventanas para que parezca de noche... Me mato. No, eso es feo. Y que vos vivas a la fiesta. Y saliste de ahí, son las siete de la tarde. Horrible. Te deprimís automáticamente. Peor. O sea, es como el bajón es superior. Que vas con jet lag vivir a una fiesta. Claro, claro. Me pasa algo retro eso. Yo iba a esas fiestas también. Muchos batmits, ah, que eran así. Claro. Cerrados con... Sí, sí, sí. Muy rara la sensación. Puede ser que ahí me quedó el trauma. Estoy pensando quién era. No, no, no. Y fuimos puérperas aparte. Sí, sí. Bueno, jada rata. Ah. ¿Para quién jugás? Bueno, entonces. Estamos amaneciendo solas, con huevos revueltos, con lo más oscuro que se pueda. Sí, sí. No, no. Una vez que amanezco, no. Para dormir, muy oscuro. Y después eso, el blackout igual entra a luz. Así que de alguna manera me levanto con la luz del día en contra de mi voluntad. Claro. Pero lo hago. Gali, mate en la cama, sí o no, es otra de las cosas que se hablan en esta mesa. No, no tomo ni como nada en la cama. Ok. Estoy completamente en contra. La cama es un templo sagrado. Sí. Donde pasan las cosas más hermosas de la vida. Es decir, dormir. Sí. Y me parece que no hay que contaminarlo con nada. O sea, soy fundamentalista. ¿Ni con tu gato? Sí, gato, sí. Ah. Del lado de afuera igual. Ok. Del lado de afuera, tenés ocios. Te sentás con un jean, está bien. Del lado de afuera, te sentás con un jean. Claro, claro. ¿Estás loca? ¿Cómo vas a meter un jean dentro de la cama? No, no, claro. Me parece como, estás metiendo la calle en tu cama. Claro. O sea, una vereda en tu cama. Totalmente. Totalmente. Y con el tema descalzarte para entrar estas cosas, ¿tienes mambo o no? Yo hago que la gente se saque las zapatillas en la puerta de mi casa. Hermoso. Claro, porque es lo mismo. O sea, pisaste caquis. ¿Qué vas a traer? Todo caca. ¿Estás loco? Sí. Y yo después en mi casa ando descalza. Claro. Y me meto en mi cama, que sí, también es el templito. La mente como, el camino que hace mi cerebro. Pero la gente que va a tu casa tiene que saber y conocerte, porque por ahí va con el dedo gordo agujereado. La media de fútbol. ¿Qué me va a pasar? Nada. Tengo excepciones. Trabajadores, no les pido. No, muy bien. Tienen plomeros como, con la peor de las ondas, pero digo como, a veces lo deslizo en el ascensor. Bueno, yo en general hago que la gente se saque. No, pero puede tener tremendo olor a la pata. Y la persona tipo, me chupa un huevo. ¿Puede que la media esté más sucia que la zapatilla o no? Hay gente que le da mucha vergüenza y en ese caso les doy chinelas. Bien. Bueno, eso. Mi mamá te da unos patines para el parquet en donde vos entrabas. ¿No se acuerdan? Sí, teníamos patines. Y ibas con los patines por la casa. O sea, había patines pro, que comprabas patines. Y otros que eran un pedazo de pañolens y alguna cosa. Eso. Pero yo me acuerdo que había unos que era posta, que estaban comprados. Qué lindos los patines. Qué divertido. Pénsalo, eh. Eran lindos. Bueno, toca a Paul McCartney y hoy mañana vas. No, ¿vos? Sí, voy. Y estábamos viendo qué pedían el camarín. Y pensábamos que nosotros necesitaríamos ser un camarín. Amo. Te invito a soñar. Bueno. Galia Mollacki, su show. Tiene su camarín en... Bueno, no en River Plate porque justamente sos de los primos. Es solo... Mis pedidos tienen que ser gastronómicos y bebidas o puedo como... Loquear. No, no, no. Loquear. Si querés un sillón de pan a magenta, adelante. Hermoso. Bueno, voy a arrancar por lo gastronómico y ahí me extendo. Soda de base. Perfecto. Soda de base me parece muy importante. Me gustaría que haya distintas opciones saladas como si fuera el desayuno de un hotel. Que haya como las bandejas esas que vos podés pasar y elegir. Que tenés huevos. Tocino. Tocino. Sí, tocino. O sea, no soy fan del tocino, pero tiene que haber. Tiene que haber. Lo quiero ver. Es parte del concepto. Exacto. Panificados, distintas opciones y tipos. Pan negro, pan blanco, más dulce, más salado. Enteros. Enteros y ya cortados. Exacto. Pan de campo. Chipá, pan de queso. Chipá, me parece una de las mejores comidas que existen. Tiene que haber algo dulce, pero como una cosa de todavía en un tiki, ¿no? Sí, sí, sí. Me pico algo dulce como para completar. Un mix. Siento que me gustaría mucho un sillón de esos que se estiran para adelante como en L, cosa que uno pueda realmente estirar las piernas. Bien. Me parece que es muy importante. Y sillón profundo de los que te absorben. Bien, los que no tengo. Los almohadones, las almohadas que te absorben. Sí. Son medio peligrosos, pero es mi camarín, así que no pasa nada. Bata, algún adminículo. Bata me parece una excelente idea. ¿Qué más me gustaría? Bueno, me gustaría que haya una tele. Sí. Me gustaría que es smart, ¿no? Es smart. ¿Cómo para poder elegir un poco qué quieres? ¿Y ponés YouTube o ponés noticiero o alguna cosa? Ahí un... Yo parto de YouTube en general. Siempre. O sea, es algo que quiera ver algo muy específico. Si no quiero ver una serie o algo, YouTube y de ahí empiezo a decidir. Sí. Dos de las primeras personas que supe que lo pagaba, que valía la pena pagarlo. Me acuerdo. Hace mil años, en metro y medio, decía yo... Y aparte de ahí salía cero dólar. Siempre fui una fundamentalista de YouTube. Muy fundamentalista. Siempre. Siempre. Hace muchos años que el plan con mis amigas, como que nos hacemos las distraídas, tipo ups que distraídas, siempre terminamos en el mismo lugar que mirando videoclips en YouTube. Siempre es como... Alguna tira una idea de la nada y nos hacemos medio las boludas y siempre terminamos en Gwen Stefani, Don't Speak, como siempre vamos al mismo lugar. YouTube es muy lo más. Bien. ¿Cómo vos, Galia? Estamos contentas de recibirte. Gracias. ¿Cómo está Blender? Bien, bien. Cerrando el año. Yo ya siento que estoy cerrando el año. Es que sí, lo estamos. No, estamos de acuerdo. ¿No? Por cierto, te dijiste... Tres menstruadas y ya estamos, ¿sí? Exactamente eso dijiste. Claro. Y yo lo vi, fue como sí, tal cual. Yo ya me siento aterrizando. Como que todas las cosas hay que aterrizarlas. No hay batallas. Pará, pará. ¿Viste? Como cualquier cosa de que... Pará, 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 tranquilo. Sí. Que baja un poco la guardia. Eso. Es que ya a esta altura del año no tiene sentido discutir por eso. Es como, está cerrando el año. Ya está. El año viene, tenemos esta conversación. Es como cuando está por venir el Mundial. Sí. Pero igual, por ahí es marzo, ¿viste? El Mundial empieza con... Bueno, después del Mundial charlamos. Claro. La propuesta esa la redondeamos que ahora viene el Mundial. Y tenemos que estar contentos. Es todo tráiler, tráiler. Bueno, sí, tal cual. Bueno, ¿sabés que viniste al soñando? Sí. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes y a las oyentas. En el 47756688 cuentan el sueño con un famoso, con una famosa. Una puntaje del jurado, quien gana, se lleva dos noches en el hotel Dazzler. El caso maestro, el caso emblema de este certamen es Esbaraglia, que una chica llamó, que soñó que su novio le regalaba una taza de Esbaraglia. Buenísimo. Se la regala, despierta, cuenta el sueño, gana, las dos noches en Dazzler. O sea, se la regalan, efectivamente. Claro, ella sueña eso, que le cuenta el novio, el novio le da la taza de Esbaraglia para el chiste. Y ella cuenta eso, gana, se lleva las dos noches en Dazzler, van al de Iguazú y se encuentra en Esbaraglia. Así que, con ese caso maestro, abrimos la línea y jugamos con Galia Moldaski en instantes nada más. Es increíble. Punto Caramelo